¡One, two, three! No es confianza, solo tienes para mí Porque siento que en el alma es así Sin embargo, yo te quiero solo a ti Aunque tengas desconfianza, soy de ti Porque pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal en mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sería en ti Es por eso que te digo, oh, mi amor Tengo confianza de mi pobre corazón Te quiero dedicarte una flor Pa' que sientas que te quiero con ver vos Lo que pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal en mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Yo te quiero con el alma Yo te quiero con el alma Y yo te quiero con el alma